¡Fuerte el aplauso para ella! Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿No me escucho, cómo están? ¡Bien! Bueno, quiero felicitarlos por su aniversario y hoy les traigo dos temas muy especiales y espero y les guste. Esta canción se llama Volveré de Lucerito. ¡Suéltalo, maestro! ¡Pistas y karaoke profesionales! Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Ahora el cielo se murió Quizás mañana salga el sol No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto que hay atrás Y si me dices que el amor no me esperará Venirle a luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como una bella en el enorme soledad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das No sufras más No sufras más Quizás mañana Quizás mañana Nuestro llanto que hay atrás Y si me dices que tu amor no me esperará Ven a la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como una bella en el enorme soledad Verás que pronto Cuando volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Dos estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá Nuestro amor